El baterista fundador de Los Locos del Ritmo, Rafael Acosta, prepara libro autobiográfico y nuevo CD en solitario para festejar 58 años de trayectoria artística como pionero del rock and roll de la década de los 50. Yo empecé en 1958 a los 16 años con el primer grupo que tuve que fueron Los Locos del Ritmo y a partir de ahí, bueno, con tantas décadas encima en la música, pues he tenido oportunidad de hacer otros experimentos, otros grupos, otras fórmulas musicales, hasta la que tengo actualmente, que actualmente me llamo Rafael Acosta y sus Locos. Compositor del mayor éxito musical de Los Locos del Ritmo, La Balada, Tus Ojos, Rafael Acosta ha seguido activo a lo largo de estas décadas con propuestas melódicas diversas y como compositor musical de programas televisivos. Sigo haciendo rock and roll, pero bueno, en las diferentes etapas que he tenido en mi carrera, he tenido oportunidad de hacer pruebas con la música, fórmulas, combinaciones, que en muchas ocasiones han dado muy buenos resultados. En los 70s hice un grupo que se llamó, primero se llamó Los Locos, solo, grabé una canción de mi autoría que se llamaba Viva Zapata, en donde hice acompañar el grupo de rock de un mariachi y bueno, afortunadamente esa canción fuera de México tuvo mucho éxito. En entrevista con Notimex, el rockero de 75 años señaló que una de las satisfacciones más importantes dentro de su carrera ha sido su canción Tus Ojos, la que sigue en el gusto del público. Hicimos esa grabación y a partir de entonces hasta la fecha yo tengo 54 versiones distintas de esa canción de Tus Ojos. En mariachi, en bolero, en danzón, en cuanto ritmo se le ocurra, pero son 54 versiones. Sobre su nuevo libro adelantó que este año estará en circulación bajo el título Más Loco que Ayer y que su nuevo material discográfico también ya está listo, con el que espera llegar al gusto de los jóvenes. Puede sacar un disco nuevo con cosas nuevas, música nueva mía que ya no es precisamente rock and roll, es rock por clasificarlo en alguna manera, es rock pero es un rock más actual, más moderno. Yo quiero llegarle a la gente joven con toda la experiencia que tengo, con temas nuevos para volverme a posesionar como siempre he estado en el gusto de la gente. Con información de Víctor Aguilar y Gabriel Vaquero e imágenes de Eric Gómez, Notimex.